El Peña El 24 de diciembre me lo voy a parrantear Para esperar el Mesías que a las dos ya de llegar El 24 de diciembre me lo voy a parrantear Para esperar el Mesías que a las dos ya de llegar Que viva la noche buena, que viva la Navidad Pa' bailar con mi morena, que es la negra soledad Pa' bailar con mi morena, que es la negra soledad Todos estamos contentos y dispuestos a bailar Se hacen natilla boñuelos y se oye el trueno sonar Todos estamos contentos y dispuestos a bailar Se hacen natilla boñuelos y se oye el trueno sonar Que viva la noche buena, que viva la Navidad Pa' bailar con mi morena, que es la negra soledad Pa' bailar con mi morena, que es la negra soledad El 24 de diciembre me lo voy a parrantear Para esperar el Mesías que a las dos ya de llegar El 24 de diciembre me lo voy a parrantear Para esperar el Mesías que a las dos ya de llegar Que viva la noche buena, que viva la Navidad Pa' bailar con mi morena, que es la negra soledad Pa' bailar con mi morena, que es la negra soledad Que viva la noche buena, que viva la Navidad Pa' bailar con mi morena, que es la negra soledad Pa' bailar con mi morena, que es la negra soledad Pa' bailar con mi morena, que es la negra soledad Pa' bailar con mi morena, que es la negra soledad Pa' bailar con mi morena, que es la negra soledad